Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Regina Martínez Rosales, soy desde el bachillerato de Cerro Azul, quinto semestre y grupo único del área técnica. El día de hoy les estoy presentando un nuevo video relacionado con la materia de física. Nuestro ejercicio de hoy dice, una pelota rueda hacia la derecha si viene una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos, calcular la velocidad y la rapidez. Lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros datos, que dicen que la distancia es de 10 metros. La distancia es de 10 metros y el tiempo es de 5 segundos. La rapidez es la que queremos encontrar, así que la vamos a poner una incómoda. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra fórmula, que es rapidez es igual a distancia sobre tiempo. La rapidez es igual a distancia que dijimos que es de 10 metros, sobre tiempo que es de 5 segundos. La rapidez es igual a 10 entre 5, es igual a 2 metros sobre segundos. Y esta es nuestra rapidez. Y esta es nuestra rapidez. Lo que nos piden contar. Ahora vamos a calcular la velocidad. Para encontrar la velocidad necesitamos los mismos datos, pero ahora ocuparemos la fórmula que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad es igual a la distancia de 10 metros sobre el tiempo, que son 5 segundos. Nuestra velocidad es igual a 10 entre 5, es igual a 2 metros sobre segundos. Es nuestro resultado. Amigos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.